Por supuesto les incomoda que una mujer como yo, afrodescendiente, esté ocupando la casa vicepresidencial con mi autenticidad, con mi identidad. Y hoy, no me importa. No me importa, yo voy con mi cabello natural donde yo quiero. Me hago los peinados que quiero. Muy bonitos, todos muy bonitos. Me he visto como yo quiera, no me pongo a ver si a la élite acepta o no. La libertad implica reconocerme en mi ser. Yo no puedo estarle diciendo a la gente que lucha por su libertad cuando mi propio cuerpo y mi propio ser todavía están encadenados. Cuando mi mente sigue atada a un sistema colonial que nos impuso que lo negro es feo, que lo negro es malo y que lo bonito es lo que no se parece a nosotros.